Pasamos al título 1. Bueno, partimos de incorporar un concepto, creo que trascendente para el proyecto e innovador en los marcos de un país socialista. Estamos incorporando el concepto de Estado socialista de derecho. Este es un concepto, como conocemos, no es un concepto que creamos los socialistas. Este es un concepto que viene del pensamiento liberal burgués del siglo XIX. Y la burguesía ha hecho un uso, tal vez quiere hacerse un uso exclusivo de este concepto, falseando en realidad lo que supone este concepto y nosotros hemos reevaluado y definimos que un Estado socialista de derecho lo que impone es en primer lugar el cumplimiento y la sujeción a la ley y a la constitución de todos. Y ese es el principio. Hay quien incorpora otros elementos, yo creo que lo fundamental, y por eso hablábamos del principio, de la supremacía de la constitución, de la normatividad de la constitución, del actuar de cada uno de los funcionarios y de cada una de las instituciones acorde a la constitución y la ley. Y ese principio es muy importante. En la experiencia socialista europea nunca se definió este concepto, no se definió nunca este concepto. Es más, yo creo que en algunas ocasiones, por no cumplirse esa sujeción a la ley, también hubo determinadas consecuencias que dieron al traste con esos procesos. Una de sus consecuencias fue uno de esos factores que pudiéramos discutir. El papel del Partido Comunista, que está ahí en esos fundamentos políticos, se mantiene. Y ahí se incorpora el carácter democrático del partido. Yo recuerdo que el general de Ejército en una ocasión, no recuerdo si fue aquí en esta asamblea o en el Congreso del Partido, planteó, si tenemos un partido que es único, tiene que ser un partido más democrático que vamos a tener. Y eso yo creo que está incorporado en virtud de esa propia visión, de que sea un partido profundamente democrático y que tenga una relación directa con nuestro pueblo, que mantenga eso que Fidel también siempre planteó de lo que significa el partido en nuestra sociedad. El otro punto tiene que ver con la relación de los representantes del gobierno, de todo el sector estatal con el pueblo. Esto es un principio que nosotros tenemos que mantener y tenemos que incrementar. Que nos debemos al pueblo, que somos representantes del pueblo, que tenemos que mantener estrechos vínculos con el pueblo y estar sometidos también al control, porque el pueblo también puede revocarnos en las maneras que establece la Constitución y la ley. Bueno, aquí aparecen nuevos fines esenciales del Estado, entre ellos, bueno, fortalecer la unidad nacional, reservar la seguridad nacional. Aquí lo que les decía, desarrollo sostenible. Y aquí hablamos de un concepto, prosperidad individual y colectiva. Si estamos planteando la conceptualización, que este tiene que ser un socialismo próspero, esa prosperidad tiene que tener una expresión, y esa expresión está aquí también en la Constitución. No es algo etéreo, no es un concepto abstracto. Tiene que pasar también por la prosperidad individual y social, colectiva. E implica también preservar, y no solamente preservar, sino multiplicar los logros alcanzados por la revolución. Incluimos afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista y también proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación, que en este ámbito también la Constitución tiene, se distingue también por elevar a esa categoría constitucional lo que tiene que ver con el patrimonio y la cultura de nuestro país. La política exterior, yo les decía en la explicación de la Comisión y en días pasados, no existe ninguna Constitución, lo podemos decir, no quiero ser tan absoluto, porque que defina los principios de la política exterior de un país. Porque la política exterior de muchos países está sujeta a los vaivenes de la política interna, y a los cambios de los gobiernos. Y Cuba, que ha mantenido esa tradición desde la Constitución de 1976, incorporó al texto constitucional principios de su política exterior. Eso es una innovación en el ámbito de la Constitución. Cuando nosotros trabajamos en el estudio del texto y comparábamos, teníamos una adjuntiva, eliminábamos ese concepto para parecernos a otros, y dijimos, y fue la, unánimemente yo creo que en la Comisión establecimos que no, lo que teníamos que reformar, incorporar otros principios que habíamos hecho nuestros durante todos estos años en la arena internacional. Y ahí están, por ejemplo, el respeto al derecho internacional, la condena a toda forma de terrorismo, eso es una voluntad política expresada en disímiles escenarios. El rechazo a la proliferación y uso de armas nucleares, recuerde que Cuba está vinculada, ha ratificado en materia de no proliferación y uso de armas nucleares, yo creo que todos, no quiero ser absoluto, pero prácticamente todos los tratados internacionales vinculados a esta materia, incluido Tartelorco y los demás que están en el Tartelorco, en nuestras áreas geográficas, y el resto de los tratados de no proliferación. En la defensa de los derechos humanos desde nuestra visión, desde nuestra visión, y ese también ha sido un elemento de lucha internacional. Y nosotros hemos defendido los derechos humanos verdaderos, y lo hemos defendido, por eso nuestro pueblo lo conoce, no como se trata de utilizar, como se trata de tergiversar cuáles son los conceptos de los derechos humanos. Y, por supuesto, se reitera la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Aquí lo que llega aquí, en este punto, tiene que ver cómo se reseccionan los tratados internacionales en el derecho interno. Hay distintos modelos. Cuando usted ratifica un tratado internacional, un instrumento internacional, en ocasiones eso no tiene ningún impacto en el ámbito del derecho interno. Pero hay ocasiones en que una convención internacional, un tratado, genera un cambio. ¿Cómo lo resecciona? ¿Qué se hace? Nosotros hemos asumido que desde el punto de vista de la ley se desarrollará la forma en que reseccionaremos esos tratados. La ley tendrá que definir cómo lo haremos. Hay países que lo convierten en leyes ordinarias y el Parlamento puede cambiar un tratado, según modo, en otros tienen un rango constitucional y nosotros estamos instrumentándolo a través de la ley. Tiene que haber una expresión de voluntad posterior en el ámbito del órgano legislativo que asegure lo que está prescrito en esos convenios. Aquí el otro punto tiene que ver con ratificar un principio también de nuestra política exterior que es promover la integración latinoamericana y caribeña, los sueños de nuestros próceres durante siglos de lucha por integrarnos frente a nuestro enemigo común. Y esto supone también que en un estadio superior tengamos que en un momento, si se avanza, a veces esos procesos son difíciles y hoy los estamos viviendo, si en un momento determinado se avanza, podríamos incluso en el ejercicio de la soberanía podríamos crear un ente supranacional al cual habría que determinadas atribuciones pudieran delegarse. De ahí que se incorpora ese principio. Y dentro de esos fundamentos políticos, bueno, está todo lo que son símbolos de la nación, nuestra bandera que distingue en el Estado cubano, el reconocimiento de nuestras organizaciones sociales, nuestras organizaciones de masa, también nuestras formas asociativas que también pasan los fundamentos políticos y por supuesto el reconocimiento de la libertad religiosa y se ratifica el Estado laico, un Estado que está separado de las instituciones religiosas. No hay ninguna iglesia de carácter oficial. Cuba no reconoce ninguna iglesia ni ninguna institución. Y dentro de todas esas instituciones religiosas, todas esas creencias tienen igual consideración a los fines del Estado. Gracias. 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 Gracias.